¿Gustas que te prepare un café? No, gracias. Amor, las cartas ya están sobre la mesa, no podemos hacer nada más. Ya sé. Si nos ponemos en su lugar, es hasta entendible su rechazo. Al menos de momento. ¿Eh? Al menos de momento. Es que soy de mi hijo. Entonces... Entiendo que esté enojado. Entiendo su frustración, su desprecio. Pero después de tantos años de buscarlo, lo encuentro a mi hijo y ahora lo pierdo. Así. No, 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 no lo hemos perdido. No lo hemos perdido. No. No lo... Desagüe el alma, ándale. Desagüe el alma. Es que no. Desagüe. Desagua. Es que no sé qué. Quisiera controlarlo, quisiera entenderlo. Está aquí adorado, ¿no? No. 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 No puedo entender. Pues entonces, deja que la lluvia toque tus ojos. Deja que... Deja que desagüe tu alma. ¿Eh? Déjala llorar. Es que yo quiero saber nada de esto. Déjala llorar. Déjala llorar. Creo que me... Es que yo quiero saber nada de esto. No.